Últimamente he notado bastante confusión en lo que llamamos América, Norteamérica, Sudamérica, Latinoamérica, etc. Así que decidí hacer un pequeño video para explicar a todas las Américas. América es esta, aunque los gringos lleven así a su país, desde Alaska hasta la Patagonia. Se divide en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Tiene más de mil millones de habitantes y una superficie de más de 42 millones de kilómetros cuadrados. 35 países y 25 dependencias. América solo hay una. Esta es Norteamérica o América del Norte. Tiene 579 millones de habitantes y una superficie de 24.7 millones de kilómetros cuadrados. Este incluye a Canadá, Estados Unidos, México, Groenlandia y el Caribe. Aunque este último se puede considerar una región aparte. Este es Centroamérica o América Central. Tiene una población de 50 millones de habitantes y una superficie de 522 mil kilómetros cuadrados. Incluye a Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Algunos consideran a Centroamérica aparte de Norteamérica, que no es totalmente erróneo, pero es mejor considerarlo una zona diferente. Esta es Sudamérica o Suramérica o América del Sur. Tiene una superficie de 17.84 millones de kilómetros cuadrados y una población de 422.5 millones de habitantes. Este incluye 14 países. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela y Guyana Francesa. Este es Hispanoamérica. Abarca los países de América donde se habla mayoritariamente español. Por eso no incluye a Brasil ni a la Guyana Francesa. Tiene una superficie de más de 11 millones y medio kilómetros cuadrados y una población de 414 millones de habitantes. Este es Latinoamérica. Incluye a todas las regiones del continente donde se habla principalmente lenguas provenientes del latín. Aquí sí se incluye a Brasil porque el portugués proviene del latín. Latinoamérica tiene una superficie de 19.2 millones de kilómetros cuadrados y una población de más de 650 millones de habitantes. Incluye a 20 países. El debate si se incluye a Guyana, Surinam y la Guyana Francesa aún continúa. No se incluyen a Italia o España porque pues ellos no son parte de América. Imagínate decir que Madrid o Venecia son ciudades latinoamericanas. Iberoamérica abarca básicamente lo mismo que Latinoamérica. Pero su origen es diferente. Iberoamérica se llama así por los países donde se hablan las lenguas de la península ibérica. Y los países de la península ibérica son... Exacto. España y Portugal. Latinoamérica e Iberoamérica abarcan los mismos países y los mismos habitantes. Pero uno se llama así por los países hablantes de lenguas provenientes del latín. Y otro se llama así porque se hablan las lenguas Ibero-Romances. Si bien se refieren a lo mismo, su significado es diferente. Muchas gracias por ver el video. Recuerda suscribirte y dar me gusta si te ha gustado. No olvides dejar un comentario. Eso me motiva para crear más y mejor contenido. Esto es Historia para qué. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!